El alma rota en mis pedazos El orgullo y la confianza de tu largo amor Estándote en el horizonte, sintiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre como un náufrago No tengo reanedio, ya me tienes indefenso Porque soy mejor es más, déjame darte un beso Apiádate de mí, no seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliza, alguna vez Apiádate de mí, quita me cae